García Padilla firmó la ley que convierte el Colegio de Justicia Criminal en la nueva Academia de la Policía de Puerto Rico. El estatuto estipula que los cadetes tendrán que contar con 900 horas de entrenamiento y que cada candidato a policía tendrá que poseer al menos un grado asociado de una institución universitaria. Asimismo, la ley ordena que todos los miembros de la fuerza, sin ninguna exclusión, tengan que cumplir un mínimo de 12 horas de educación continua que exige mantener buena condición física. Estos agentes que están aquí con nosotros, los que entran a la nueva Academia, van a tener que venir a radiestrarse. Parte de lo que estamos haciendo, que no había, es que los policías, como cualquier otro profesional, tienen que radiestrarse continuamente en su profesión, en su empleo. Parte del acuerdo federal nos exige a nosotros que tenemos que traer a todos los policías que están en la calle en un radiestramiento y eso se va a lograr. De hecho, ya lo hemos comenzado. Van a venir personas a la Academia y también hemos desarrollado unos salones de clase en las 13 comandancias donde se va a dar mucho radiestramiento, pero tenemos que radiestrar a todo el mundo en los próximos dos años y medio. García Padilla hizo hincapié en que a pesar de que se elimina el Colegio de Justicia Criminal, esos empleados no perderán sus trabajos y derechos, sino que estarán adscritos a la policía. En tanto, se informó que ya está listo el currículo para iniciar el calendario académico este mes de agosto. La transición de la organización de colegio a academia, eso ya ha sido desarrollado. Se anunció además que se retomarán los códigos de orden público con la distribución de 450 mil dólares entre 39 ayuntamientos para la adquisición de chalecos antibalas, uniformes, patrullas con alta tecnología, entre otros equipos. Finalmente, el mandatario respaldó la determinación del coronel Caldero de mantener al mínimo las escoltas a los exgobernadores.